A pesar de los reiterados llamados a la autoridad del sector salud federal para que se reconsidere la clasificación del personal del sector salud que atiende a pacientes COVID que no sean clasificados como de segunda línea, sino de primera línea y que reciban su vacuna anticovid-19, así lo manifestó Silvia Rivera Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 32. Y que aún así no se ha volteado a ver esa situación, pese a todos los llamados que les hemos hecho a todos los niveles de gobierno, porque es una realidad y porque es algo que nos preocupa y ocupa. Agregó que de manera directa se ha hecho la petición de una reclasificación sin que se tenga una respuesta positiva a lo que ha provocado muertes y contagios del personal médico y de apoyo, por lo que seguirán demandando se les vacune y no se les discrimine, aseveró la líder sindical. Bueno, la verdad es que en una entrevista telefónica que tuve con la titular del Insabi, con la doctora Peniche, comentaba y compartía este dato que me parece que es alarmante y que es preocupante de las defunciones que estamos teniendo en el primer nivel de compañeros, y le decía que pues era importante que voltearan hacia ellos, pero sobre todo que se les permitiera ya vacunar y me decía que su programa de vacunación federal, que ella lo iba a subir a la mesa, pero que no me, no, realmente no se comprometía a nada. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.